Bueno, pues estamos aquí para hacer quizás el reality más rudo que ustedes han conocido, que se llama Soy Famoso, Sácame de Allí. Todo puede pasar, ¿eh? Es de verdad, traes cucaracha. Cuando decimos todo, es todo. Todo. Preparados, ¿tienen hambre? Dios mío, en qué me metí. Yo creo que son platillos muy caros, a mí no me alcanza. No te preocupes, es gratis. También se tienen que amenazar los juegos, estamos en la funel. ¡Claro! ¡Una, dos, tres! Todo esto con el único objetivo de convertirse en el rey o la reina de la jungla. Gwendoly, pues sí, la verdad es que si va a estar así de gritona, la voy a alentar a un lago en tres días. Yo opino que hay ciertas reglas que todos sí deberíamos de acatar. No estoy gritando por exagerar, estoy gritando de verdad. ¿A alguien le tiene miedo a las alturas? No estamos haciendo lo que queremos. La verdad, yo me vengo a divertir. ¡Vamos, Gwen! ¡Vas a perder! ¡Vamos, Gwen! ¡Ah, está muy lento! ¡Ah, ya bájenme de aquí! ¡Muy famoso! ¡Sácame de aquí! Por Azteca 1